¿Cuál es el tema de las finanzas públicas de Aruba sobre el gobierno de Aruba y su manejo financiero? No está bien. Es aquí está un mito. La realidad está con la Holanda por Hreipin, por tomar over, si la finanza pública de Aruba está así malo, que está perjudicando el pueblo de Aruba. Ahora, si es aquí basa, arriba el artículo 43 del estatuto. Pero, mientras demostrarse, ¿cuál es la realidad en Aruba? ¿Botín report de evaluación financiera económica? Así, ¿dónde de IMF? Cota positivo. ¿Botín report de credibilidad financiera de país Aruba? Así, ¿dónde de FED? Cota positivo. ¿Botín report de credibilidad financiera de Aruba? Así, ¿dónde de Stenem in Ports? Cota positivo. ¿Botín report de la cual de evaluación del sistema financiero de país Aruba? Así, ¿dónde CFA? EF? Cota positivo. Vos tienen el presupuesto entregan ahora, que está positivo. Vos tienen el presupuesto con el surplus, que está positivo. Vos tienen el presupuesto que cumplen con la norma financiera acordada, que también está positivo. Pues no tienen ningún señal que está indicando o que está justificando por tomar ofreo por reír en debido a un mal manejo financiero en el país. Está aquí, está en realidad. ¡Suscríbete al canal!